Las compañías editoras, distribuidoras de videojuegos, llaman AAA a sus juegos más importantes, ambiciosos y a priori los que van a ser un éxito seguro de crítica y ventas. En estos meses locos hemos visto de todo. AAA que arrasaban en ventas, AAA que gozaban de excelentes críticas pero no del favor del respetable. Y algún AAA que no ha llegado a ser tan bueno como se esperaba. La crisis que provoca que los consumidores nos gastemos el dinero en valores seguros, es decir, juegos que sabemos realmente que nos van a gustar, que en el bien de títulos que salen al mercado, buenos, malos, irregulares, hacen que todos seamos más exigentes a la hora de comprarlo. 50 Cent, Blue on the Sun, no es un AAA, ni será el mejor juego que luzca en tu jugoteca. De hecho, puede ser que incluso si no te gusta el hip hop, su protagonista y la historia te provoquen rechazo. No dejes que pase eso, no prejuzgues este título, pues lo que ofrece, lo ofrece bien a mansalva. Estás ante un notable shooter en tercera persona, con mucha acción, tiros y explosiones por doquier. Y con sabor arcade. Tras la realización de un concierto multitudinario, 50 Cent se dirige a cobrar por su actuación, aunque alguien ha robado al promotor los 10 millones que le iban a pagar al rapero, Bastón. En su lugar, el promotor le ofrece un objeto mejor y más valioso. Aunque una emboscada nos la arrebata. 50 Cent y uno de los miembros de la G-Unit, podemos escoger uno de los tres que se nos ofrecen, harán lo imposible para recuperarlo. En esta búsqueda nos toparemos con terroristas, un capo de la droga, sicarios e incluso un traficante de órganos. Este shooter, con este argumento hilarante, eso sí, en tercera persona, toma elementos prestados de otros shooters. De Gears of War, la posibilidad de ponernos a cubierto presionando un botón. De juegos como Uncharted o Born, la lucha cuerpo a cuerpo presionando un botón concreto en el momento preciso. Y de The Clap, toma como referencia las puntuaciones de las muertes, el recopilar objetos, disparar avianas, etc. Estas referencias no impiden para nada que este 50 Cent, Blood on the Sun, tenga personalidad propia y enganche desde el primer instante. El control es muy intuitivo y nos permite afrontar la incesante acción que nos depara el título. Según la distancia, precisión y potencia que apliquemos con las distintas armas a nuestros enemigos, conseguiremos más o menos dinero. Con él, más el que encontraremos repartido por el escenario, será posible comprar nuevas armas y mejorarlas. Podemos activar un tiempo bala rellenando con combos nuestra barra de fuego de gángster. Quizás, en el control, no nos ha convencido lo referente a la lucha cuerpo a cuerpo, pues creemos que hubiera sido mejor aplicar varios botones para realizar combos. Presionar el botón de contramuertes cuando aparece el halo amarillo no siempre es fácil ni demasiado efectivo, y nos vende ante el enemigo. En ciertos lugares, podemos interactuar con el entorno, sea para destrozarlo, subir o bajar a un nuevo plano del escenario, abrir puertas, etc. Siempre iremos acompañados por otro personaje, sea jugador o controlado por la CPU, y deberemos también cuidar de él, reviviéndole si hace falta. Será habitual realizar también misiones motorizadas en las que uno conduce y otro dispara, rompiendo correctamente el ritmo del juego y otorgándole cierta variedad. El motor gráfico ofrece entornos ricos en detalles, amplitud de escenarios y buenos movimientos de personajes y vehículos. Buena aplicación de texturas. En la banda sonora están presentes temas del artista realizados expresamente para la ocasión, así como de otros raperos colegas de 50 Cent. Este título permite partidas cooperativas online, pudiendo entrar o salir de la misma partida cuando queramos. Hay títulos con los que uno espera mucho y acaban decepcionando. De este nos esperábamos poco, y nos ha sorprendido gratamente. Divertido, variado, notable técnicamente y adictivo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.